¡Clobar Jones! Es experto en todas las artes marciales conocidas. Es hábil en el arte del sigilo. Una vez golpeó a un tipo tan fuerte que lo envió al espacio. ¡Él es Clobar Jones! Debo hallar una forma de salir de aquí. ¡Ay, no! ¡Serpientes robot! ¡Me atacan! ¡Quiero que rompas la puerta de metal, Pando! ¡Pando! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¡Descuida! ¡Abriré la puerta con mi aplicación láser! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Pando? ¡Ah! ¿El láser no funciona? ¡Peor! ¡Mi novia de internet acaba de terminar conmigo! ¡La vida no tiene sentido! ¡Acabo de hallar este mazo! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Ay, mi cara! ¡Tranquilo! ¡Yo abriré! ¡Ay, ya! ¡Pau! ¡Vamos, Pando! ¡Salvemos el mundo antes de que explote! ¡Esto duele mucho! ¡Pero no tanto como mi corazón roto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, Pando! ¡Evitemos que destruyan al mundo! ¡Los detendremos! ¡Pero antes tengo que ir al baño! ¡Descuida! ¡No tardaré! ¡Enero! ¡Febrero! ¡Marzo! ¡Abrir! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Vayamos por esos malhechores! ¿Trobar Jones? ¡Oh, Pando! ¡Pasaron 40 años desde la última vez que te vi! ¡No! ¡No!